Colorado Cortés es un importante operativo de alto impacto para la seguridad de la Villa Primero de Mayo. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Cuál es el alcance del operativo? Buenas noches. El alcance del operativo es para toda la Villa Primero de Mayo. Todos los días no contamos con esa cantidad de policías, pero hoy vamos a aprovechar para atacar al delito. Vamos a enfocarnos en las motocicletas, puesto que últimamente se han ido dando hechos ilícitos al bordo de alguna motocicleta. Y vamos a recuperar los espacios públicos, vamos a arrestar a aquellos que están infringiendo la Ley 259 y la 264. ¿Cuál es el mensaje para la población de la policía boliviana? El mensaje es de que también se involucren. ¿Cómo se pueden involucrar? Llamándome los líderes que me busquen, que hagamos capacitaciones, hagamos reuniones para formar brigadas vecinales, que ocasionalmente podemos reunirnos con vecinos específicos de alguna zona y apoyarles con una patrulla para ir limpiando la inseguridad que algunas veces es de alto nivel. Pero estamos trabajando con todo ahínco para que esto vaya reduciendo constantemente. Agradecemos ante todo a nombre del Ministerio de Gobierno, del Comando General y del Comando Departamental la presencia de los ciudadanos, porque aquí vemos que el ciudadano está interesado en saber qué es lo que hace su policía. No tiene que saber qué es lo que hacen sus funcionarios policiales y también tienen todo el derecho de exigirnos con relación a todos aquellos factores de riesgo o focos de calor en el cual se encuentre tanto la delincuencia y asimismo aquellas personas que se encuentran en situación de calle o donde existan faltas y contravenciones. Por eso nuestro Coronel Cortés, aquí comandante del EPI 5, ha realizado una orden de operaciones de alto impacto en el cual están comprometidos todos los funcionarios policiales de diferentes estaciones policiales para realizar el recorrido y el patrullaje correspondiente para velar por el bien de la sociedad. ¿Cuál va a ser el alcance de este operativo? Bueno, el alcance de este operativo es realizar dispositivos estáticos de control. No se va a proceder a revisar todos aquellos vehículos, tanto de cuatro, dos ruedas y tres ruedas, para ver los mismos si se encuentran, cómo tienen que estar en norma, en ley, estamos en un estado de derecho si tienen su licencia de conducir y así mismo si es que existen personas en actitud sospechosa de acuerdo al perfil que identifiquen nuestros funcionarios policiales, realizar el correspondiente interrogatorio y ver si se tratan de personas que se encuentren en actividad sospechosa. Muy importante este trabajo que acciona la policía boliviana desde el barrio La Cruz, en donde usted es presidente. ¿Cuáles son sus palabras? ¿Qué es lo que nos puede decir? El Coronel Cortés, comandante de la EPI 5, hoy día ha traído lo que es el inicio de un plan de seguridad ciudadana y para iniciarlo acá en el barrio La Cruz, en la V84. Como presidente yo estoy muy contento y le hemos hecho algunas peticiones que sigan las rondas nocturnas y que también colaboren con los aspectos de lo que es la seguridad ciudadana. Ojalá que estos actos continúen, los vecinos les da mayor seguridad y bueno, siembra un ámbito de que la policía está presente en los barrios. Ojalá que esto sea permanente y nosotros vamos a coadyuvar también con la policía para que el barrio tenga mayor seguridad. Tenemos problemas en algunos aspectos, en la unidad educativa, aquí en la cancha también, pero que lo vamos a ir corrigiendo y lo vamos a tratar de erradicar de aquí del barrio y que sea un barrio seguro como siempre ha sido La Cruz. Muy agradecido acá con el comandante departamental, el coronel Olguino, por haber desplazado todas estas unidades policiales acá al distrito 7. Agradecer a nuestro comandante de la EPI 5, al coronel Cortés. Bueno, es muy importante, la verdad que creo que nuestro distrito se cundió de malvivientes, de viciosos. Y bueno, muy importante los operativos que van a realizar. Sabemos que él está trabajando muy bien. Quiero felicitarle al coronel Cortés por el trabajo que realiza, la voluntad más que todo que él tiene de atender todos los llamados de todos los vecinos de este distrito y pedirle al coronel Olín que haga la gestión a través del ministerio para que nos asigne más unidades, más unidades de patrullaje, más efectivos policiales. La verdad es que el distrito ha crecido en número de habitantes y creo que ya merita también el crecimiento de la policía. Primeramente agradecerte, Mario, por las coberturas, que siempre estás pendiente de todas las actividades que hay en la Villa 1 de Mayo. Y hoy nos tocó acá en la V84 la seguridad y la visita de aquí de los policías. Agradecer al comandante Olín por este trabajo que desempeña. Y bueno, también al coronel Cortés por el trabajo que está desempeñando en el distrito 7. Y bueno, la seguridad que estamos pidiendo es para las canchas, para la salida del colegio, las entradas, porque ahí es donde van a ser los malhechores, a traer especialmente a las señoritas y jóvenes los asaltos que están concurriendo. Nosotros como presidente, pues no, muy contentos de ver este programa, este plan que están haciendo. Agradecerle a nuestro comandante departamental, al coronel Cortés, al coronel Moreno. Entonces, yo muy agradecida y pedirle que no sea nomás el comienzo, que esto siga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete al canal!